Algunas voces ponían en duda si el tema no era lo suficientemente importante como para recogerse en este curso. Entonces, claro, después de la explosión del 8 de marzo, y sobre todo de la manera que se hizo, de esa manera tan transversal y tan independiente de las ideologías, sino que yo creo que fue un llamamiento de estamos hartas, no podemos más, y de muchos estamos hartos, no podemos más, porque yo creo en el feminismo como cosa de todos, de hombres y de mujeres en la defensa de la igualdad. Pues claro, cuando veías el vídeo, veías que evidentemente esto ha cambiado, esperemos que para bastante tiempo, no se va a poder ver. Y para hablar de estos asuntos, hemos traído hoy a dos grandes periodistas, bueno, Lucía es filóloga, pero como si fuera periodista, porque es periodista de profesión. María y yo fuimos compañeras hace muchos años y durante muy poco tiempo, pero ya destacaba en nuestra tierna infancia por su mala leche y por su madurez intelectual, no es verdad. Es profesora de Periodismo de la Universidad Pública de Zaragoza y de Proyecto de Comunicación. Ha sido profesora en la Universidad de Alcalá de Henares, en la Complutense, en la Duke University y en la Universidad de San Jorge, donde nos encontramos. No os voy a contar de los proyectos de investigación en los que ha estado metida, porque son numerosísimos, ni los libros que ha escrito sí que la podréis leer, porque colabora con las revistas Frontera y el Hotdown. Y tiene una sección quincenal, carne de crónica, en el periódico de Aragón y dirige la revista cultural Cero Grados. Lucía Lindmayer, que está aquí al lado de María y que me parece muy graciosa su entrada en su blog, porque dice, deletreando desde finales de los 70, L-I-J-T-M-A-E-R, o sea, su apellido, y en su profesión pone escribo. A mí la gente que hace este tipo de currículum siempre me produce más cariño que los que ponen 17 páginas sobre currículum de universidades y másteres, que no se sabe dónde están. Lucía ha sido profesora de la Facultad de Comunicación Digital en la Universidad de Vic y en la Universidad de Barcelona. Ha sido la comisaria y la inventora de un festival estupendo que se llama Princesa Siddharveders, en el que mezcla el humor y la cultura de guerrilla para hablar de feminismo. En el 2017 publicó un libro que muchos conoceréis o conocerán, que hablo de tú y de usted indiscriminadamente, que se titula Yo también soy una chica lista. Ha colaborado habitualmente en periódicos como ADN y Público, en eldiario.es, ahora en El País y en Carne Cruda, la emisora de Javier Gallego de actualidad estos últimos días. Y dejarme que ponga una nota de espectáculo, aunque yo soy bastante espectáculo. Es la copresentadora del Late Night más estupendo que ha tenido este país en los últimos años, que se llama Deforme Semanal y que copresenta con Isa Calderón en el Teatro Arlequín en Madrid y que se puede ver en digital en la página de Público TV o en YouTube. Y es el Late Night feminista y, sin ser feminista, el más divertido del mundo, que compite con otros Late Night y que hacéis broma con los otros Late Night conocidos de este país. Así que, como no me van a necesitar para nada porque son dos y ellas pueden, os dejo con María y con Lucía. Mil gracias por venir y seguro que también os encanta. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días y lo primero, gracias a Carmen Lumbierres por la invitación, que es un placer estar aquí, primero por conocer el pueblo que llevo muchos años en Zaragoza, pero que soy una ignorante y no conocía este pueblo y la verdad es que solamente el trocito que he hecho en el coche, según he llegado, digo, bueno, a esto hay que verlo con detenimiento, que merece la pena. Y también por la oportunidad de encontrarme con algunos de los compañeros que hemos ido juntándonos en distintos periplos vitales y que ahora, pues, de nuevo tenemos un día para vernos y encima para compartir mesa con Lucía Lumbierres, que para mí es un referente y que estoy constantemente leyendo y viendo qué hace, qué no hace, qué opina. Así que es un lujo, la verdad que es un lujo estar aquí. Yo voy a, digamos que, voy a contarles un poco un trabajo que realicé y que creo que es relevante y que tiene importancia dentro del feminismo. Para empezar, lo que resulta curioso es que Carmen haya que tenido que justificar que por qué el feminismo en un curso sobre política, bueno, pues porque el feminismo es política y porque cada vez es más relevante y estamos todos, creo, y todas en ello. O sea, que no, me parece que un poco el vídeo, que no sé si lo pondremos o no, al menos sí que nos muestra que de alguna manera en esa manifestación salió todo el mundo a la calle, como una reivindicación que al menos se entiende como lícita. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto, y eso sí que lo dejo aquí para que luego hablemos, esto no es una especie de ola o moda y yo estoy esperando la resaca. Y eso me da un poquitito de miedo. Pero bueno, lo que quisiera, un poco, de alguna manera, en principio es constatar la evolución que ha sufrido la propia mirada feminista en los procesos comunicativos y dentro de los medios de comunicación. Porque, de alguna manera, existe, digamos, que un problema de legitimación ni tiene que ver con el debate entre la igualdad y la diferencia, que son las dos cuestiones que están encima de la mesa, o una parte de otras muchas dentro del ámbito del feminismo. Porque, de alguna forma, todos hablamos de igualdad, de igualdad, pero sí, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la igualdad y que se vienen reivindicando en el ámbito de los medios, en el ámbito de la política, pero hay otras cosas muy importantes y que es un paso más, creo, desde mi punto de vista, que tienen que ver más con esa idea, con ese feminismo de la diferencia, que, digamos, que no significa desigualdad, sino que no acepta, digamos, que el modelo masculino o patriarcal de funcionamiento. Las luchas feministas primeras lograron muchos avances, pero finalmente, digamos, que colocaron a la mujer en lo que se viene definiendo como un sujeto sujetado en un contexto masculino y patriarcal. Y hoy en día, la lucha también radica por convertir a la mujer, o sea, por mostrarla como un sujeto activo, como capaz de transformar también el entorno social. Digamos que ser sujetos a gentes, ¿no? Lo que hacen las mujeres puede ser significativo y valioso, sea que hacen lo mismo que los hombres o sea que hacen cosas distintas, pero ponerlas verdaderamente en valor. La primera generación del movimiento de mujeres aspiraba a insertarse en el tiempo de la historia, en el tiempo del proyecto, de la acción, y así las reivindicaciones de las mujeres se ascribían a la lucha por la igualdad, de salarios, de funciones, a la asunción del poder, dentro de las instituciones, al mismo nivel que los hombres. Sin embargo, hoy en día, el reconocimiento sociocultural de las mujeres no acepta ya sacrificar ciertos aspectos de lo que se puede entender como el ser femenino para acceder a, digamos, una dimensión política, a una dimensión pública, a una dimensión mediática. Ya no es solo en pro de la igualdad, ¿vale?, como se entabló antes, antaño, ¿no?, aunque, evidentemente, esta reivindicación persiste, sino que también es en pro de la diferencia, de esa especificidad, ¿no?, de reconocer esas posibilidades. Con el motivo de, bueno, en un momento determinado, ¿no?, de saber cómo se encontraban, o sea, a raíz de todas estas ideas feministas surgiendo, se me ocurrió, porque verdaderamente, como yo trabajo en la universidad, la suerte que tengo es que se me pueden ocurrir cosas y yo las propongo, no me piden los medios, tal, o alguna vez me pasa, pero normalmente se me ocurre algo y como el sueldo lo llevo por otro lado, pues puedo echarle todas las horas que me den la gana, dentro de lo que cabe. Entonces, pensé que, bueno, que quería un poco ver cómo se encontraban las mujeres dentro del panorama mediático, ¿no?, que qué lugar ocupaban si verdaderamente esta ola feminista les había dado un lugar distinto, ¿no?, y cómo se encontraba la situación. Y, para ello, pues, llevé adelante durante muchos meses una serie de entrevistas y yo lo que quería ver es un poco, tanto, me quería consultar tanto a mujeres mayores como de mía edad, como más jóvenes, a veteranas de la profesión en el periodismo, como a gente que acababa, de alguna manera, a comenzar en los medios. Me interesaba saber un poco la opinión de todo el mundo, ¿no?, también partiendo de unos prejuicios, porque, de alguna manera, la pregunta que quería hacer era, bueno, cómo se encuentra la mujer hoy en día y, desde mis prejuicios, yo me esperaba que cuando preguntara a las veteranas más o menos conservadoras, pues, no hacía más que buscar conservadoras, a ver si aquí tenía el disenso y por ahí iban las circunstancias. Y la verdad es que no me encontré con ese panorama para nada. Todas las profesionales con las que estuve hablando, evidentemente hubo algunas que no quisieron hablar, pero la gran mayoría sí, al final venían a reforzar la misma idea, ¿no?, que había una situación evidente de desigualdad, ¿vale?, muy clara. Lo que pasa es que surgieron, claramente, en las respuestas que ellas me iban dando, distintos aspectos, algunos que tienen que ver con este aspecto que les comentaba, de la igualdad, y otros que están más vinculados con esa otra parte que tiene que ver con cómo armar la situación y con ese feminismo de la diferencia. Por ejemplo, cuando le pregunté a uno de esos bastiones que yo pensaba que me iba a dar una opinión diferente, que era Isabel San Sebastián, ¿no?, por la situación de la mujer en el periodismo, ella me respondió, y cito textualmente, hemos avanzado poquísimo. En mis 30 años de ejercicio de la profesión, la situación ha cambiado para las mujeres periodistas en la base, donde cada vez son más, pero no en el vértice. Las oportunidades no son las mismas para los periodistas, no tanto por ser mujeres como por ser madres. La mayoría de las que asumen puestos de poder no tienen hijos. En la televisión ha cambiado algo las cosas, pero en el entretenimiento, que en la información o información política la cosa sigue parecida. Esta idea de un poco que las mujeres periodistas, a pesar de que en los grados de periodismo cada vez salen más graduadas mujeres, proporcionalmente mucho más que hombres, lo cierto es que fue reiterativo. O sea, como la cantidad de mujeres que han accedido a medios de comunicación en esa base, ¿vale?, formando esa parte de esa tropa, pero no acceden a los puestos, digamos, que directivos. Anabel Díaz, del país, puso, digamos, que el foco más en la crisis económica, que de alguna manera había, digamos, que repercutía, evidentemente, o había repercutido de una manera directa en lo que venía a ser la crisis de los medios de comunicación, ¿no?, sobre todo porque consideraba que en los medios de comunicación la crisis había sido tan grande como en el sector de la construcción. El cierre de periódicos en España, como en el resto de Europa y en Estados Unidos, digamos que había dado lugar a tantos despidos y a una situación precaria que afectaba de una manera directa a precarizar los trabajos dentro del periodismo. Y a pesar de que cada vez iba la cosa peor, se llenaban todos los puestos, ¿no?, eso es lo que me comentaba Anabel Díaz. Y la reciente directora del país, Soledad Gallego Díaz, en ese momento, digamos, que también destacaba la idea de la crisis, ¿no?, y de la precarización laboral en el ámbito del periodismo, pero ella subrayaba, ¿no?, que en el caso de las periodistas, la pérdida es aún mayor, como siempre sucede cuando se trata de retrocesos laborales, las primeras en sufrirlo son las mujeres. Gallego Díaz también encontró, digamos, por buscar algún tipo de luz, ¿no?, en este lugar que ocupan las mujeres, dentro de la expansión digital, ¿no?, que nos rodeaba. Ella, de alguna manera, dice que había permitido, ¿no?, que también muchas mujeres periodistas encabezaran sus propios proyectos de una manera independiente o como socias en igualdad de condiciones, y ese camino está resultando, decía, mucho más interesante. Pero dentro de este optimismo de Soledad Gallego Díaz, que es, digamos, que una excepción como directora de un medio, como hay otras pocas directoras, porque las mujeres siempre somos en estas cosas, sobre todo de cargos directivos, excepciones o pioneras, llevamos toda la vida siendo excepciones o pioneras, bueno, a ver cuando ya se trata de cierta normalidad, ¿no?, y no de que se escribe un artículo sobre otra pionera, de no sé qué, sino otra mujer más, ¿no?, dentro del asunto. En esta idea de que lo digital había una puerta positiva, ¿no?, y como que había generado otro tipo de posibilidades para la mujer, Ana Romero, esta periodista que justo cuando la entrevisté acababa de dejar su puesto más o menos dentro del marco de la dirección en el español, ella me echó por tierra, ¿no?, de alguna manera esta idea, ¿no?, y decía, en la cúpula, en el lugar donde se toman las decisiones en los medios, solo hay hombres, y que esta es la realidad que se ha reproducido de los medios analógicos a los medios digitales, por la sencilla razón de que son una réplica llevada adelante por aquellos que salieron de los medios en papel y que han buscado refugio en lo digital para venir a reproducir todo exactamente igual. Así que parece que esa esperanza tampoco en el mundo digital tampoco está tan clara o que al menos no parece tan evidente. Como ven, casi todas, al menos los comentarios que les he entresacado, tienen que ver con esta idea, sobre todo, del techo de cristal, del que se viene hablando normalmente. Si no fallan más o menos las estadísticas, aunque ya hemos comentado que parece que fallan bastante, solo, digamos, que uno de cada cinco directivos es una mujer. Es una constante entre las periodistas actuales establecer una vinculación clara entre esta idea del techo de cristal y la precariedad laboral. Pero, como señalaba mi compañera de mesa, Lucía Ligmeier, en ese momento, cuando le pregunté, ¿y ninguna mujer pasa en España de jefa de redacción, salvo algunas excepciones? Y añadía que a esta realidad no se suma el hecho de que el periodismo diario, especialmente el político, sigue considerándose como un espacio tradicionalmente de macho. Digamos que con todo y con esta realidad de que es así, de que el periodismo político todavía creo también que se sigue considerando básicamente un terreno masculino, es verdad que hay bastantes mujeres periodistas que se dedican a este ámbito. Puedo citar, no sé, por citar algunas, Lucía Méndez, Anabel Díaz, Olga Rodríguez, Marisol Hernández, Esther Esteban, Atibel Preciado, Esther Palomeras, Isabel San Sebastián, Esther Jain. O sea, que sí que hay una nómina bastante amplia de mujeres que se dedican a la política y también vamos teniendo poco a poco algunas que ocupan esos puestos directivos. Pero me interesa ahora traer a colación un comentario que me hizo en una entrevista posterior a este estudio, en una entrevista que le realicé a Cristina Fallarás, que había sido, como saben, directora del diario 16, porque me parece que Cristina pone el dedo en la llaga y habla un poco de esa idea que les comentaba, de que no solamente es una cuestión de igualdad, sino que también es una cuestión de disenso, de diferencia, porque a veces el lugar del consenso, que es importante en política y que es importante también en periodismo, el consenso a veces se vende como una cuestión universal y casi que neutral y al final resulta que el consenso es una cuestión masculina. Entonces, me parece que es importante esa idea de disensión. Y decía Fallarás en la reflexión que les quiero traer a colación. Cuando yo llegué a la dirección del diario 16, de repente me di cuenta de que era un techo de cristal que había que romper y que de repente había otra mujer directora de periódico. Pero la cuestión no era cuántas directoras hay, sino que la cuestión es, para estar formando parte de esas pocas directoras que hay, ¿qué tienes que comerte? Tienes que comerte la estructura de un medio. La primera es la sección de internacional, que se basa en el ejército, en conflictos y en una cuestión territorial. La segunda es nacional, que se basa en política, pero no en una gestión de lo público, sino en las interioridades de los partidos, o sea, masculino. Luego, sociedad, que rara vez informa de sanidad o educación, sino sobre lo judicial y asesinatos, el crimen. Espectáculos está construido alrededor del fútbol y, según lo que diga el fútbol, edificamos lo que llamamos espectáculo cultural. Economía, la bolsa. Economía no es la economía de la gente, ni siquiera teoría económica, sino la construcción financiera hasta llegar a un punto en el que lo máximo que se informa es la bolsa, que es un juego de azar. Y, de repente, tomo conciencia de todo esto y pienso, me borro, yo aquí no participo. Y, de repente, me doy cuenta de que el feminismo de finales del 20 y principios del 21 se ha basado solo en que ciertas mujeres ocupen ciertas cuotas de poder a cambio de asumir las estructuras patriarcales y la agenda comunicativa en todo. ¿Por qué querría yo constar en un patrón diseñado por hombres y para hombres? De repente, se me ponen delante las cuotas. Yo soy de la generación que creamos la idea de cuota. Pero, ¿quién admite las cuotas? Los hombres. ¿Quién admite la idea de cuota y quiénes deciden que forman parte de esa cuota? Los hombres. Así que, digamos que, siendo justas, pero vamos, tampoco nos engañemos, a esta, digamos, reivindicación estadística o feminismo de estadísticas, que también está, digamos, que está en auge en esa idea de cuántas mujeres hay en vuestros directivos, cuántas mujeres en este lugar, ¿no? Digamos que, de alguna manera, también hay que ponerle matices, como los que señalaba en su momento Alba Muñoz, ¿no? Que dice, ojo, una mujer no garantiza ni contenidos feministas, ni contenidos de izquierdas, ni periodismo de largo aliento, ni experimentación, ni rutinas laborales compatibles con la crianza, pero tampoco hemos probado nunca. Quizá ya sea el momento, ¿no? Sobre todo el de visibilizar a las mujeres en los cargos directivos, pero no solo que se las vea, sino que se las escuche, que se convierta en una normalidad, tanto si lo hacen bien como si lo hacen mal, que deje de ser un hito, un logro, que una mujer acceda a determinados cargos de responsabilidad en los medios de comunicación. No sé cómo voy de tiempo. El otro asunto que surgió cuando comentaban en las ideas de Isabel San Sebastián, que salía al comienzo, que tenía que ver con el tema de la maternidad, que es evidente un tema que siempre nos afecta cuando comienzas a trabajar en periodismo y en cualquier trabajo, básicamente, que era esta idea de la conciliación, ¿no? De la conciliación familiar, hasta qué punto esto era una cuestión que estaba funcionando, o esto es un, no sé, iba a decir un término muy feo, algo que nos han vendido, pero que no es cierto, que para nada está funcionando así, ¿no? Y una periodista muy valiosa, pero que no me quiso, digamos, que no me dejó que diera su nombre, me hizo la pregunta clave, ¿no? Me dijo, ¿es posible desarrollar una carrera profesional en el periodismo siendo madre y no morir en el intento? Bueno, pues parece una tarea compleja y eso explica, en cierta medida, que las mujeres aún, cuando ya son mayoría en las redacciones, no alcancen todavía los puestos directivos. Una veterana del periodismo, como Echaro Zarzalejos, en un congreso que monte hace ya, en el 2014, sobre, digamos, el periodismo realizado por mujeres, lo comentaba de esta manera, lo definía de este modo. Lo que nos distingue a los hombres de las mujeres es que las mujeres tenemos una relación distinta con el poder. Los hombres son más ambiciosos. La mujer, si sale ambiciosa, no tiene límites, es verdad. Pero a la hora de ascender, de asumir responsabilidades, creo que nuestra escala de valores, por lo menos la de mi generación, era bien distinta a la de los hombres. Siempre nos han podido más los afectos que el poder. Siempre nos hemos sentido especialmente responsables de nuestros hijos. Creo que en este sentido, el que explica que pudiendo haber tenido ciertas cotas de poder, algunas hemos renunciado a ellas, porque equivocadamente o no, en mi caso no, me ha compensado, teníamos una escala de valores distinta y a todo no se puede estar. Esta frase me encanta, me parece demoledora por parte de ella. Bueno, digamos que a las dificultades comunes con las que se enfrentan las mujeres, en todos los sectores profesionales, hay que sumar la especial característica del trabajo periodístico, que entiendo que también tiene que ver con el trabajo de las políticas. Una profesión que está tan basada en la productividad que parece estar por encima de lo racional. Si no puedes prolongar la jornada, estás muerta, vamos, de alguna manera. Muchas mujeres solicitan reducción de jornada porque, de alguna forma, es la única manera de tener un horario cerrado para poder organizarse con los cuidadores, con las guarderías, con los colegios. Pero esta opción reduce también la posibilidad de ascenso y de promoción y esto contribuye a explicar esa brecha salarial, en gran medida, dentro del sector. Puesto que todas esas reducciones conllevan una drástica reducción del sueldo, porque no solamente que te reduzcan el sueldo de base, sino que automáticamente se acaban los pluses, se acaban las compensaciones, que en muchas ocasiones es de lo que casi todos terminamos por vivir, de ese tipo de compensaciones. Y luego también es curioso que en esta época actual, en donde, de alguna manera, el trabajo periodístico se puede llevar adelante a través de un móvil, con un portátil, por aquí y por allá, pues las empresas del sector lo que fomentan y lo que siguen, digamos, apoyando es el presentismo. Hay que estar ahí, físicamente hay que estar ahí. Tienen que ver, hacer, a ver qué hacemos, básicamente. Y la organización del trabajo en el ámbito periodístico, pues la verdad es que tampoco ayuda, no ya por los imprevistos, que siempre puede haberlo, sino que en el día a día no está construido de ese modo. Para este tema de la conciliación y de los cuidados, que afecta mucho al trabajo y a la proyección de las mujeres dentro del mundo laboral, le pregunté también a June Fernández, que es la directora de la revista feminista Pícara Magazine, y ella amplía el campo a lo que denomina el peso de los afectos, que comenta que recae sobre las mujeres en general. No ya la conciliación con la maternidad, lo que se da por supuesto, sino también las relaciones que si bien dan, también restan energía vital y hacen que no te plantees irte lejos, o que te sientas culpable si te pasas todo el día trabajando y no tienes tiempo para tu pareja, para tus hijos, para tus padres. Hay una incomprensión en el mundo familiar si es la mujer la que no encuentra el tiempo para los otros. No se estimula lo material, el empoderamiento, que seamos ambiciosas y nos movamos por el mundo. Comenta literalmente, mi idea es que las mujeres recibimos más mensajes que minan nuestra iniciativa personal y que nos atan a un contexto y a una vida determinados por los afectos. Otro asunto relevante, que es el que señalaba Lucía, que antes he comentado con esta idea de ese periodismo de machos, que yo lo denominé en este estudio periodismo cipotudo siguiendo un trabajo que había salido anteriormente y que venía a hablar un poco de cómo era la construcción de este tipo de periodismo, también fue relevante el constatar que a pesar de toda esta ola feminista, lo que realmente existe también es un periodismo de machos. Incluso entre periodistas hombres que hablan con periodistas mujeres con mucho más recorrido, pero da igual, existe esa actitud. Alba Muñoz, de nuevo, apunta a que además es bastante triste y ridículo esta situación y pone un ejemplo muy concreto, que seguro que han vivido en distintas situaciones y en distintos ámbitos laborales. Por ejemplo, en ese tipo de relación dentro del periodismo, eso da pie, por ejemplo, a que una cagada de un redactor haga gracia, ya que completa el genotipo de reportero viril, trasnochado, que la lía de vez en cuando. En cambio, un fallo femenino se considera mala praxis, falta de profesionalidad. El trato de los jefes hacia ellos recuerda a un encuentro en un bar. Con ellas, en cambio, se genera la atmósfera de una entrevista de trabajo. En un mundo que sigue dirigido por hombres, sigue imperando la masculinidad. Lucía, nuestra Lucía, nuevamente subrayaba que pese a la apariencia de feminización de las relaciones en las caras visibles, nada afecta esto a la agenda, a los temas. Y yo, digamos que añadiría, incluso que, evidentemente, al tratamiento de los temas. Un ejemplo bastante claro es hoy en día, que, por ejemplo, un informativo puede abrir con un feminicidio y la prensa escrita también se ocupa de la violencia de género y le da relevancia en el medio. Precisamente, la crónica de sus sesos es uno de los géneros que más se ha feminizado en este sentido en los últimos años. El problema no es que se hable poco de ello, sino que los modelos discursivos que lo describen se centran siempre en la debilidad de la mujer y en su fragilidad con natural. Esto es muy, muy evidente en, por ejemplo, cómo se ha tratado el caso de la manada y creo que Lucía también trae otra serie de ejemplos. Siempre estamos poniendo el foco en ello y eso hace que parezca que las mujeres no somos sus sujetos agentes, que no somos ciudadanas, como era en el caso de la manada, que es una ciudadana agredida. No es una niña que llora porque no sabe controlar sus emociones y como no sabe controlar sus emociones, no sabe controlar su sexualidad. De alguna manera, es lo que se ha venido a difundir. Yuna Fernández lleva de nuevo este asunto hasta las redes informales de poder y de decisión en donde las mujeres periodistas se han sentido excluidas de manera más o menos sutil en los espacios en donde se corta el bacalao, en donde, de alguna manera, se toman las decisiones. Y me puso un ejemplo muy concreto de cuando ella trabajaba en un periódico, no en la revista que ahora lleva Feminista. Dice, ella comentó que cuando ya estaba currando en un periódico, un chico de mi edad se fue de concierto con los jefes. Yo ni lo hubiera contemplado. Ese compadreo con los jefes, hombres, es mucho más difícil cuando eres mujer, sobre todo sabiendo que si estrechas confianza te expones a que te sexualicen. Puede ser el partidito de fútbol, alguien que se va de cañas con los jefes, el sentido del humor que se maneja en la redacción, lo mismo con los políticos. O en el caso de las corresponsales, ese ambientillo nocturno, por ejemplo, que describe Manuel Javois en el prólogo de Novato en Nota Roja a Alberto Arce. Otras periodistas, mayores, veteranas, hablaban de lo que denominaban como algo común la happy hour. E incluso había algunas periodistas que temían esa happy hour cuando se iban los hombres a tomar los gin tonis y las copas y ya volvían con lo que se iba a publicar y con lo que no se iba a publicar porque ya se había decidido en esas copas y como en ese, digamos que en ese lugar no tenían cabida las mujeres. Así que parece cierto que aunque a veces pueda dar la impresión de lo contrario de que la mayor visibilidad de ideas y de pseudoideas por esas ideas y pseudoideas feministas de lo que expuso Íñigo Lomana cuando hablaba de esta prensa cipotuda ese estilo rimbombante y exuberante y esta exuberante virilidad y en ese asunto también me parece importante volver a rescatar lo que publicó Alba Muñoz en su perfil de Facebook porque es relevante tenerlo muy en cuenta con respecto a esta polémica que surgió sobre todo en las redes. Ella decía que los cipotudos me gustan si son buenos en lo suyo del mismo modo que me gustan algunos pintores fascistas. Hay cipotudos a los que les gusta pensar y a mí me gusta leer pensamiento por ello de abrir ventanas al cerebro para que luego puedan cerrarlas si es el caso. El relato en relación entre la relación entre talento e ideología es la que es y cada uno la gestiona a su manera pero a los cipotudos les envidia una cosa continúa la armadura invisible que hace que sus palabras pese más que muchas y que muchas balas les rebote da la sensación de que todo lo que escriben suena más sabio más reflexivo importante termina siendo más influyente que lo que escribimos las mujeres y no sólo porque sean más en las tribunas y en los consejos de relación es que es como si a nosotras no se nos leyera como el valido de una oveja y a ellos en la iglesia vacía como si todo todo esto resonara y creo que es cierto y que habrá que pensar exactamente por qué las palabras de las mujeres siempre resonan dubitativas en gran sentido y en cambio las de los hombres en muchas ocasiones parece que son las del sentido común las de la naturalidad la de lo universal la de lo neutral las de lo digamos que lo que lo válido estoy generalizando pero bueno es un poco por meter cizaña para que luego dé para para debate y ante este panorama la siguiente cuestión era preguntarle de alguna manera a las mujeres bueno y tú qué haces tú qué haces para que para que esto mejore porque hay un en todo en la vida hay un momento para quejarse y hay otro momento en el que uno tiene que pasar a la acción no vamos a estar todo el día llorando todo el día quejándonos y aquí hay otra periodista y amiga que digamos que es la que puso el dedo en la llaga de alguna manera fue dando algunas ideas dice que ella quería escapar de la queja Silvia Cruz y que le resonaba ya muy cansina esta queja dice fíjate si es cansina que ya se quejan hasta ellos así que es facilísimo vamos a ver si salimos ya del asunto de la queja que comentaba con ironía y para vamos las posibilidades que ella aportaba para ver cómo podía mejorar esta situación en cuanto al periodismo venía a dar algunos aspectos que ella intentaba hacer en su día a día dice lo que hago en mi día a día cuando me planteo un reportaje pienso este experto que he empleado podría ser una experta las voces de autoridad femenina están en segundo plano a veces no por machismo sino por comodidad pues todos los periodistas acudimos a las mismas fuentes porque ya están verificadas y todo fluye más rápido eso implica trabajo claro hay que elegir comprobar que realmente esa mujer experta está autorizada en su campo y no escogerla solo porque es mujer encontrarla contactar a veces convencerla de que hable convertirla en tu fuente Tamara Marván que es otra periodista ostense en este sentido de buscar respuestas y maneras que no digamos que no aprisiones ni que no respondan al querer hacer periodista se cuestiona casi de manera inconsciente y a diario como romper con ciertas dinámicas y aprendizajes y así trata de encontrar una voz fuera de el feminist planning o del resto de planning me decía que evite la propaganda sin dejar de contribuir en dar la pelea tratando de identificar los espacios narrativos que suman que aportan que construyen que se sostienen que sostienen el bien común y que parten de la reivindicación feminista que nos sostiene en el mundo quiere inventar digamos que un artefacto periodístico que sortee y atraviese lo biográfico pero que huya de la pseudoficción que dé respuestas y que digamos que se reinvente en esta línea de planteamientos renovadores y que vienen mucho más vinculados con este feminismo de la diferencia que les comentaba pareció extremadamente valiosa la opinión de la periodista de la redactora de ahora del salto en ese momento de digital que es Laura Corcuera ella se preguntaba básicamente por el medio que considera que necesita esta sociedad y que deberíamos hacernos esa pregunta ¿qué medio de comunicación imaginas ideal en términos de condiciones materiales de producción de organización interna de contenidos de formatos esa es la pregunta ¿cuál sería el ideal? ¿cómo podemos trabajar con ello? ¿cuáles serían las cuestiones que queríamos que aparecieran ahí? y daba como tres puntos y con esto termino las tres ideas sobre las que habría presentado que pensar en ese medio que seguramente lo podemos llevar a cualquier otro contexto ¿qué representación o presentación de las personas no varones en los medios de comunicación como protagonistas sujetos interlocutores agentes expertos de los acontecimientos y de los procesos que se dan en la vida desde lo más concreto a lo más local desde lo más global a lo más abstracto ¿cuáles son esas personas que no son varones que tenemos ahí? ¿quiénes escribe produce discurso información en los medios? ¿quién hace los medios? la presencia de plumas emisoras ¿no son los varones blancos jóvenes occidentales de clase alta y media?